Ahora vamos a aprender a insertar un video, para lo cual debemos seleccionar la ficha tarjetas. Luego pulsamos en video y automáticamente se agrega la tarjeta de video. Para agregar el video pulsamos en agregar un video. Se activa entonces las sugerencias de Sway. Yo puedo seleccionar en YouTube y luego escribir el video que deseo agregar. Por ejemplo, Slide on, subir una presentación. Selecciono dicho video. Selecciono dicho video. Y pulso en el botón agregar. Automáticamente se agrega el video. Ahora escribo una leyenda que explique el contenido del video. El cual yo lo tengo aquí en mi canal de videos. Para poder complementar la información agregada. Cuando agrego el texto, se activa automáticamente una serie de herramientas en la parte superior. Tal es como insertar una página externa o darle un margen. También se sombreó el texto agregado. Puedo hacerlo en cursiva y establecerlo en negrita. Pulso en check. Para que se termine de editar entonces la tarjeta agregada. Que en este caso es para insertar un video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!